Todo lo que entra y sale del puerto de Valencia pasa por la aduana. Es el centro neurálgico de la actividad de lo que sucede cada día en el puerto de Valencia. Su funcionamiento está sujeto a rígidos protocolos en los que intervienen los agentes de aduana, los transportistas y, en definitiva, todos los elementos que intervienen en la cadena de llegada y salida de mercancías. Para entender mejor el funcionamiento de este servicio de la agencia tributaria, nos acompaña Marta Catalán, la administradora de la aduana marítima de Valencia. En la aduana marítima de Valencia lo que hacemos es el control de la mercancía de importación y exportación que está dentro de recinto y que viene fundamentalmente por vía marítima, aunque también es verdad que tenemos mercancía que viene por vía terrestre, se introduce aquí en recinto y se realizan operaciones. Entonces, nosotros controlamos las declaraciones de importación, las declaraciones de exportación y hacemos también un análisis de riesgo y un control de la mercancía que se encuentra en recinto. La aduana hace un control a varios niveles. Nosotros tenemos un área de despacho, que es el área que controla todas las declaraciones de importación y exportación y comprueba, pues por una parte la documentación, hace también revisiones físicas de la mercancía sobre la base de los datos que se declaran. Luego tenemos un área de análisis de riesgos que analiza ya el riesgo de contrabando de tabaco, de estupefacientes y lleva un control de recinto, de operativas que pueden tener más riesgo y hay también un área de vigilancia aduanera en el propio edificio de la aduana que está integrado por funcionarios de vigilancia aduanera y que hacen un análisis de expedientes de mayor calado. Todo parte de la presentación de una declaración, en este caso fundamentalmente declaraciones de importación. Se presenta una declaración de importación, estas declaraciones, todas ellas, pasan un análisis de riesgos y en función de diferentes factores, como puede ser el origen, el gravamen al que están sometidas las mercancías, riesgos para aduaneros, no estrictamente recaudatorios, sino riesgos sanitarios o riesgos veterinarios, en función de todo eso se le asigna un circuito a la declaración. Entonces, la declaración se le puede asignar, esto va por colores, rojo, naranja o verde. Si a una declaración se le asigna un circuito rojo, significa que se tiene que revisar físicamente. Entonces, podemos revisarlo físicamente ordenando una descarga del contenedor, que sería lo que estamos haciendo aquí, o bien simplemente una apertura de puertas en función de si vemos que lo que queremos analizar sería suficiente hacer una apertura de puertas, o también podemos hacer un control radiológico por escáner del contenedor. Otra opción es que a la declaración se le asignara un circuito naranja, eso sería únicamente una comprobación documental de la mercancía. Nosotros valoramos los documentos que se presentan, se presenta la factura, se presenta un certificado a lo mejor del origen de la mercancía, un documento de transporte, el BL, y en función de todos los datos que tenemos, pues valoramos si es correcta o no la declaración y en su caso le damos el levante, que se llama, lo despachamos y le permitimos la salida. Y finalmente están las declaraciones con circuito verde, que son aquellas que el análisis de riesgo sale conforme y entonces no hace falta que controlemos en un primer momento nosotros la declaración y automáticamente puede salir del recinto. Dentro de la aduana también está integrado el resguardo fiscal que está formado por personal de la Guardia Civil. Y el resguardo fiscal, bajo la actuación de la administración de la aduana, realiza las actuaciones de control en el recinto. Entonces veremos que siempre habrá una persona del resguardo fiscal, un guardia civil, en la apertura de los contenedores, Cuando hacemos una revisión física de las mercancías tenemos que ver qué características o qué es lo que buscamos en cada caso. Entonces, si tenemos un producto químico o una mercancía líquida que queremos saber exactamente cuál es su composición, porque es determinante para ver lo que paga, pues haremos una extracción de muestras. Nos llevamos normalmente tres muestras, una para lo que es el despacho en sí, luego por si acaso se pide un segundo análisis. En la aduana marítima somos aproximadamente unas 120 personas, funcionarios de la aduana, aparte del personal de vigilancia banera, que son otras más de 100 personas trabajando también en el área de vigilancia banera. Y ahora prácticamente todas las declaraciones se presentan por internet, la documentación también se anexa por internet, y generalmente funcionamos en horario de oficinas, pero tenemos una persona siempre de guardia por las tardes y también los sábados.